En Sálvame ayer les tocó a los vetados que había vetado Alejandra Rubio en su entrevista que dio con su madre Terelu y han hablado y bueno, la han puesto de todo menos bonita y a ver, hay algunas cosas que sí, porque a ver, la entrevista con su madre en lo que sí hay que darles la razón es que fue todo como para que alabara a su madre y que hablara diciendo cosas de su madre. Por nada, no la puso en ningún compromiso Terelu por ser su hija y la que sí la han puesto han sido los colaboradores que la han puesto de todo. La escuchada es Alejandra Rubio. La hija de Terelu se ha sentado a hablar en una entrevista conducida por su madre. ¿Su delito? Imponer un entorno seguro y controlado que ha despertado mucho, pero que mucho malestar entre los compañeros. Esta tarde escucharemos la opinión de todos los colaboradores vetados y las respuestas sobre todo de los aludidos en su entrevista. Ah, ¿y a qué ha venido? Hácelo un favor a su madre, ¿no? Una madre se hace lo que sea. Pero que deja como el culo a Terelu. ¿Las carreras ha empezado? ¿Un año? ¿Cuatro carreras? Hácelo que lo bien que él lo está haciendo que no nos interesa ni a nosotros. Ni habla de Lobo, ni habla de la tía, ni... Estuvo yéndose a vivir tan pronto, teniendo en cuenta que su madre estaba enferma, lo podría haber dicho, porque la dejó tirada. Pero se fue de su casa cuando la madre estaba enferma, ¿eh? Estos son los comentarios que dirigieron los colaboradores que habían sido vetados y que se pensaban que no estaban escuchando y sí los grabaron. Como veis la están poniendo pero verde, pero yo también tengo que darles la razón en muchas cosas que tienen razón. Y sé que Terelu se enfadó porque yo el otro día comenté, y quiero precisarlo ahora, que quien perdía con esto era Terelu y hoy me reafirmo. Porque creo que Alejandra salió airosa, creo que ella de lo que se diga esta semana le va a dar igual, porque ella las críticas las lleva de otra manera. Pero creo que a Terelu le queda una semana fastidiada emocionalmente porque su hija... ¿Por qué buscó Terelu? Yo no me querría poner en el papel de tener que entrevistar a mi hija, y creo que eso hace que haya más miel que entrevistar. Salió ganando y que Terelu lo va a pagar caro, lo va a pagar caro. Publicación emocional... Todo lo que se pueda ahora son sacar, sacar y leer, interpretar, va a ir directo a ella. La dirección que es la que sabe, la que nos pone hoy aquí, mañana a otros y pasado a otros. Entonces si dejas que la dirección ponga a la gente correcta para sacar de ti todo, no decimos que ella de las campos es la más peleona, la más guerrera, la más irreverente, pues ahí no se vio. Y eso fue su culpa, que sepas que por Alejandra, por la boca de Alejandra, ella a mí, por ejemplo, a mí, porque yo le pregunté directamente por mí, ella a mí no fue la que me vetó. Ella a mí no fue la que me quitó. ¿Quién te vetó? ¿Quién fue? Entonces yo, bueno, por eso, no sé si podemos desarrollar. No lo sabes tampoco, Rafa. Pero no, ya, pero según Alejandra, no creo que Alejandra mienta. Y yo ya me fui a casa analizando y pensando, y yo creo que el rencor, y habría que dejarlo atrás. Y hay gente que es muy rencorosa. ¿Pero de quién estás hablando? Un topo, hay un topo. ¿Por qué no? Ah, que le vetó carne morrego. Yo con carne morrego he tenido movidas hace un tiempo, pero que al final no creo que hayan sido movidas tan gordas como para ahora ya tomárselo a lo personal. Porque la que ha gestionado esto se llama carne morrego. Y a mí, Alejandra, mirándome a los ojos, le dije, Alejandrita, como me has dejado a mí fuera, parece mentira. Y me dice, Rafa, las cosas no son así, ya hablaremos fuera de aquí. Pero yo a ti no te he vetado. Pero Alejandra es incómoda, porque ya que vienes a una entrevista que quería estar, y vas viendo cosas que me parecían que iban en contra de Alejandra, de Terelu, no del programa, no, porque mira, el programa al final... ¿Pero cómo es que iba en contra de Alejandra? Pues va en contra de Alejandra, que viene a una entrevista cobrando y a darlo todo como si fuera una superestrella. De cobrar, cobramos todos de cambiar, pero es que son... Ella cobra por lo que vino a hacer. ¿Que cobró menos y por eso dio menos? Pues puede ser, porque al final sale un poco la explicación. Pero ella se le preguntó. Pero ella pactó que se le preguntara eso también. En el único tema que yo creo que no quiero hacer más sangre es el de Carmen Borrego, que yo ahí no me creo en ninguna. Yo creo que hay heridas que no han sanado, creo que hay cosas que se han pasado por encima, porque mira, somos familia y al fin y al cabo no vamos a hacer otra vez el espectáculo público. Sí, pero esa cicatriz que está ahí todavía. Pero yo creo que ahí hay cosas que se han perdonado de cara a la galería y que no van a entrar en la guerra mediática, pero que la relación no va a volver a ser lo que era y eso es lo que... Pero ella reconoció, pero a la realidad lo que dices, ahí Alejandra sí reconoció que había sido dañina con su tía y que se había equivocado. Eso lo dijo Alejandra en la entrevista. Que sepamos, que han vetado también a Miguel Frigenti. Pues luego hablaremos de eso. Pero este programa contando mentiras sobre Alejandra Rubio, filtrando información que ocurrió... De todas formas, Alejandra está en su derecho de vetar a quien le dé la gana... Sí, pero sí es verdad, Carlos, que cuando tú te presentas por primera vez, si ya te presentas con el procedente de que te entrevista a tu madre y encima vetas... Creo que conozco bastante más a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos me parece fenomenal. Para mí eso no significa una amistad. Lo que no me parece bien es que una persona que tira por tierra a mi madre, que tira por tierra a mi tía y que me tira por tierra a mí, se vaya con su buena cara a sentarse en una mesa con mi abuela. Una discusión es, y no precisamente por su nieta. María Teresa Campos enojada con su nieta Alejandra Rubio por culpa de Kiko Hernández. En el tema anterior yo dije, van a tener que tocar temas de los conflictos que ha habido. Anda, ¿qué estás diciendo? ¡Qué burrada, Matamoros! Era como, ¿cómo no se va a tocar el tema de Carmen, cómo no se va a tocar el tema de Kiko Hernández y cómo no se va a tocar el de Pipi? Pero mira el de Carmen, ¿cómo lo trató? Pero bueno, yo también entiendo que si a ti te colocan a Pipi ahí detrás en un pantallón, lo que yo pido es decir, voy a caminar, porque si a ti te colocan a Pipi en un pantallón y te preguntan, yo creo que Alejandra fue súper clara, un señor que durante años ha estado hablando de mi madre, que se ha metido con mi madre, que mi madre le ha ganado un juicio, yo que queréis que diga que qué bueno es este señor, yo creo que entiendo la de Alejandra, porque Kiko ha dado a Terelu y ha dado a Carmen, y la única que no traga a Kiko es a Alejandra, el resto yo no entiendo cómo han perdonado cosas, que yo no perdonaría. Una cosa rápida, por favor, a mí me hubiese gustado preguntarle a Alejandra que qué sentía cuando Carmen Borrego, su tía, le diera gracias a Pipi Estrada, pero claro, como no me dejaron entrar a plató, pues no se lo puede preguntar. Se quieren hacer fuertes y dejan de lado y ella misma se autobetó. No, no, pero sale perdiendo Carmen Borrego, que es de la familia, y siempre la tienen como segundo plato, y no querían que estuviera en plató, cuando venga, por mucho que ella la haya negociado, ella se ha autobetado, porque nadie le ha dicho, vente hermanita o vente tía, a ella no les comien a la cara. Ella se quedó en medio, Carmen, escúchame, Carmen Borrego se quitó, ella de en medio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pregúntate por qué. Porque quizás quería evitar algunos temitas, que a ella le podrían haber salpicado. Y entiendo que una vez en la vida... Ah, está de vacaciones. Escúchame una cosa, cuando habláis de si ha salido ganando a Alejandra, evidentemente para mí ha salido ganando dinero, pero la imagen que es como una niña caprichosa, como una niña caprichosa, como una niña temerosa, como que estábamos ahí como adorándola, como si fueran no sé qué, que estábamos esperando que no pasó. Oye, una cosa que no sé exactamente qué... Por lo tanto, lo más inteligente por parte de Carmen era seguir poniendo el culo en remojo en la playa y Alejandra sentarse sin tener a su tía un frente. Oye, tal vez, al final está toda la consecuencia... ...los demás y quitándole el pan a tus futuros compañeros. Pero bueno, al final cada uno es conocido por sus actos, pues. Ella pensara por algo y tú otra cosa o coincidir los dos en el veto. ¿Por qué crees que Alejandra... Hombre, yo creo que es por pura soberbia y puro egocentrismo. No creo que haya dependido solo de ella la decisión de vetarme a mí y al resto de mis compañeros. Creo que su madre habrá tenido algo que ver y no creo que ella haya tomado las decisiones de forma independiente en esta entrevista. Me gustó mucho Paloma por la relación con su tía. Sobre todo por esa falta de coherencia, ¿no? Porque a Carmen Borrego se la puso verde cuando volvió al diario y aquí el otro día a Alejandra se le puso la alfombra, ¿no? Empezando por su madre y por Matamoros, que me pareció llamativo, ¿no? Lo siguiente, se nota que es la amiga de su novia porque la amiga de trasero fue impresionante. La verdad que no, no me gustó, no me gustó desde el principio ese momento de Terelo agarrándole la mano a su hija, acompañándola dentro del plató, ese momento de yo ya no soy tu madre, soy la presentadora y sobre todo las preguntas que le hacía a su hija, que eran preguntas para que la hija hablara de la madre, ¿no? Me pareció todo un ejercicio bastante patético y bastante aburrido. Soy sincero, lo digo con educación, pero es que me pareció la entrevista. Pues eso, lo que es Alejandra, para mí un pan sin sal. Lo tuyo son los pornos que te puso tu novia, cada uno está por lo que está. Lo digo con esto, lo digo en toda su intervención. Lo digo con esto. Yo te digo una cosa, que dejemos de hablar ya, porque estamos cada uno... En vídeo, sí ya eres, tía. En vídeo, sí ya, ¿por qué? En vídeo, sí ya, ¿por qué? En vídeo, sí ya, ¿por qué? En vídeo, sí ya, pero eres una mierda. Los golpes, ¿verdad? Lo retiro, lo retiro. A mí no me lo digas, díselo a tu compañera. A mí no, se lo dices a tu compañera. A mí no me lo digas, sí. Más que vamos. A mí no termina, a ti, personalmente, bueno, pues eres una de las personas de este programa, las que tengo aprecio y me ha dolido muchísimo más, infinitamente más, que me lo diga cualquier otra persona. A mí lo que diga Miguelito, yo ya conozco a Miguel. Sé por qué está aquí, por lo que llegó, sé que he escapado de cualquier cosa. Pero a ti creo que te demuestran fuera de aquí que tengo un plato contigo más allá de un compañero. Escúchame, pero de que a estas horas... Y por eso me han dicho lo que me han dicho, a Miguelito, para picar a los demás, que no van con nada, que no sé qué, no sé cuánto, al final una se pica también y contesta, pero yo lo de los cuernos no tenía ni idea. Yo digo que ha estado soberbio en todo lo que ha hablado de la entrevista a Alejandra. Y no, yo a ti también, porque yo lo de los cuernos no me refería. Yo me refería que ha estado soberbio en todo lo demás, porque yo... Está sublime, porque yo quería decir que... Escuchamos a Miguel, Miguel, a ver. El otro día... Ha sacado otra posición de aquí, es así, todos. Escuchamos a Miguel Frigel. Tú te estás defendiendo con que yo di la información sobre Desi. El otro día, aparte de decírmelo de que yo solo sé hacer chistes acerca de Torremolinos y de Drag Queen, dijiste con Matamoros en Sorna y te reías que yo solo iba un día al mes, que yo era la mascota del programa, me llamaste mascota, tú sí, se puede recuperar el vídeo. La cara no te intentes defender, si lo dijo Matamoros y tú te reías y me dijiste que yo era la mascotita del programa. No sé si te crees mejor persona, más profesional, por tener más trabajo, si quieres te damos unos cromos o te damos un pin. Porque dijo, cada vez que hablas, sube el pan y te deberías reflexionar un poquito sobre las tonterías que dices porque la gente empieza a no soportarse y a no aguantarse. Eso demuestra lo que eres y la educación que tienes, que es nula. A nadie. No tengo la potestad de vetar a nadie. Ni siquiera lo he vetado por mí. Jamás en mi vida se me ocurre quitarle el trabajo a un compañero por mí. Es decir, si yo no quiero estar con un compañero, no voy yo. ¿Tú tuviste que ver algo con la elección de los compañeros que trabajaron? No, cariño mío. No, yo empecé la negociación y la terminaron ellas. Nada que ver. Yo te escuché a ti en un momento puntual a uno de los compañeros que sí que estuvo esa noche, citarlo. Citarlo ya directamente. Yo no he quitado a nadie. Ya se lo acabo de decir. No tenemos que tener las mismas amistades. Mi hermana tiene amistades que yo no tengo. Yo tengo amistades que no tiene mi hermana. Y es que es lo normal. Sí, pero eso es un mundo idílico y en los mundos de Yupi. En los mundos de la tele, donde hay personas que hacen daño a otras, te digo yo que en la familia normalmente eso suele molestar. Es decir, yo no tengo las mismas amistades que mi hermana, pero si un compañero ha quedado a mi hermana, a mí me toca las narices y no le aplaude a ese compañero. Vale, tema. Yo creo que los chicos cambiaron hace bastante tiempo. Por lo menos por mi parte. Que yo te puedo hablar de lo mío. ¿Eh? Y por mi parte. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que Alejandra Rubio no tenía que haber ido a esa entrevista. Sálvame con su madre. Porque esto va a estar ahora, bueno. Y la que más también va a recibir va a ser Terelu. Aunque yo pienso que les da igual tanto a una como a la otra. Mientras les vaya cayendo dinerito. Comentadme, dejadme vuestros comentarios. Dadle muchos me gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto. Dodo.